Incendio en la planta cuarta, el número 66. Había dos personas, se ha iniciado en la cocina. Las dos personas han sido desalojadas, no han habido heridos. 66 de hillescas o de balmojado. Aquí están los bomberos del parque 12, de la avenida de los poblados, trabajando. Gracias por ver el video.